Más información respecto de lo que está ocurriendo en Ucrania, respecto de la invasión rusa. Estaba y jefes militares rusos que hicieron un balance de lo que es la guerra que se está llevando adelante en Ucrania. El ministro de defensa de Rusia inspeccionó al grupo conjunto de fuerzas y prestó especial atención a la eficacia del reconocimiento, los contornos de ataque y la lucha contra baterías. El general del ejército, Sergei Shoigu, se reunió en el cuartel general del grupo conjunto de fuerzas donde escuchó los informes de los comandantes sobre la situación actual en la zona de operaciones especiales. Se prestó especial atención a la eficacia del reconocimiento y los contornos de ataque y la guerra de contra batería. El jefe del Estado Mayor, Alexei Kim, informó al ministro de defensa ruso que el enemigo estaba sufriendo pérdidas importantes tanto en equipo como en mano de obra. Solo en la última semana fueron destruidos tres sistemas Patriot norteamericanos, un vehículo de combate Vampyr, más de 10 sistemas de artillería de fabricación extranjera, combustibles, lubricantes y municiones. Además, en un ataque contra la formación nacional, Kraken, murieron hasta 300 militantes. En el puesto de mando, Sergei Shoigu fue informado sobre los datos objetivos de control, sobre la destrucción del material y el material bélico del enemigo.